Y bueno, es lamentable, tenemos un total entre contravenciones, contravenciones tanto de abuso sexual, de acoso sexual y así delitos contra la integridad, incluso femicidios. Tenemos entre 2020, tuvimos 1.563 patrocinios que fueron llevados por Defensoría Pública, frente al 2021, que sin acabar el año, llevamos 2.272. O sea, estamos hablando de un incremento de aproximadamente unos 700 casos, lo cual sí es preocupante, yo en algunas entrevistas anteriores manifestaba que cuando hubo el... que todos estábamos encerrados en casa, en octubre, el año pasado, sí se dieron muchos casos, porque justamente, y lo soy muy honesto, y eso es parte cultural también, es parte cultural de los hombres manabas, de salir, de tener los centros de tolerancia abiertos, del consumo de licor, y el hecho de tener todo cerrado. Estas cosas, ¿dónde se hacían? En las casas. Se hacían el consumo de drogas, mucha gente consumía drogas fuera de casa, pero si me tenían que tener encerrado en casa, consumían dentro de casa, entonces lo cual generaba un peligro para los niños, para los niños, para las niñas, para los más indefensos. Entonces, este incremento sí se ha dado bastante, y este año, y ya estamos incluso un poco más oxigenados en el tema del COVID, se sigue dando también. Se sigue dando. Y estas cifras que me acabo de mencionar, son todas las denuncias que ustedes han recibido, o las personas que se han acercado a pedir ayuda. Exacto. Y esto es solo lo que nosotros llevamos dentro de Defensoría, porque recordemos que hay casos que nosotros no los llevamos dentro de Defensoría, que tienen abogados particulares. Claro que sí. Y un caso así como para poner un tema, casos de femicidio. En el 2020, nosotros, entre marzo y diciembre tuvimos 10 casos. En el 2021, entre enero y octubre, ya llevamos 15. Las acciones judiciales se basan también en el impulso, en el impulso que debe tener el denunciante o el ciudadano. Entonces, es allí donde muchas pretensiones judiciales se quedan. En violencia, porque al final, y ese es un tema también que... El femicidio es rara a la vez que sea femicidio directo. O sea, que no hubo antes, antes del femicidio hubo algún índice de violencia, algún... algo de violencia. Entonces, justamente, ayer en la mesa pude pronunciarme en el sentido que es responsabilidad, no solo también del organismo del Estado, sino de la ciudadanía también. De la ciudadanía también y de las mujeres. O sea, no esperar. Como mujer, no esperar que me hagan algo más grande para poder denunciar. Es cuando, justamente, hablamos de las casas de acogida donde se puede dictar alguna medida de protección. Yo considero que es un tema de bastante discusión y que dará criterio de cada persona, ¿no? Porque, si bien es cierto, entendemos. Yo soy casado, con mi esposa tenemos ciertas discusiones, pero no genera violencia, al final. Pero considero que también es a criterio de la persona, del ciudadano, de decir, bueno, cuál es mi manera de llevarme con mi esposo, cuál es la manera de llevarme con mi esposa, qué hago yo, qué no hago. Entonces, yo creo que en el momento que parte de una violencia física, ya cambia el tema. Ya cambia el tema. Yo creo que en algún momento, no todos a la final, tenemos un carácter de oveja. En algún momento alguien insultó a su esposa, lo insultó y después usted lo ve de la mano, hace un beso, pero muchas veces ya la violencia física ya es otro. Yo creo que ya es un paso. Son pasos que van dando, ¿no? A medida que vas abriendo la llave, abriendo la llave, y es ahí donde deben identificar las mujeres y decir, bueno, hasta aquí.